Hola, hola mis amigotes, espero se encuentren de maravilla. Hoy estamos aquí en el taller para construir unas bases para unos monitores. Quédate en este video y te digo cómo lo puedes hacer. Cuando queremos colocar los monitores en nuestro estudio, contamos con muchas recomendaciones, y una de ellas es que los monitores no queden a la altura del escritorio. Mejor aún, a la altura de nuestros oídos, donde normalmente sobrepasa el metro de altura con respecto al piso. Y para esos casos, unas bases para monitores pueden facilitarnos su colocación. Para construir las bases, primero cortamos las tapas superiores e inferiores. Recuerda tener mucho cuidado con tus manos y tu cuerpo. Utiliza equipo de protección, no como lo estoy haciendo yo. Corta dos tubos de 90 centímetros. Luego, corta círculos de madera con el diámetro interno del tubo de PVC. Estos cuatro círculos se van a atornillar y pegar al ras del tubo, para que a su vez las atornilles y las pegues a las tapas superior e inferior de cada base. Es posible añadir dos kilos de arena antes de sellar cada tubo. Luego, lijamos y pintamos con primer y después del color que más te guste. Finalmente tenemos las bases listas para seguir produciendo cómodamente. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en el próximo. ¡Saludotes!